La cábala tiene la belleza de permitirnos entender la vida de otra manera y por eso encontré que se podía aplicar también a la astrología. Y desde muy antiguo, como siempre cuento incluso en el libro, la única referencia regular que tenía el hombre primitivo era ver el cielo. Era lo único que ocurría de manera regular. Salía el sol, salía la luna, había estrellas. Entonces esto era lo único que el hombre primitivo entendía como algo regular y mínimamente previsible a diferencia de lo imprevisible de la vida inmediata y de las experiencias cotidianas y de las enfermedades, etc. Por lo tanto siempre el hombre miró el cielo. Se empezó a dar cuenta el hombre que esos planetas que paseaban por ahí o esos cuerpos que paseaban por ahí se iban desplazando dentro de este telón de fondo, el marco que eran los signos. Y se descubrió el movimiento inicialmente de siete planetas y en la cualidad de hombres. que son los cuerpos del sistema solar que transitan dentro o próximos a la Tierra pero dentro del telón de fondo o del marco de referencia que es el sistema de... En realidad los planetas no son cuerpos que tienen una energía pero no es que influyen provocando algo en nadie. Los planetas están, construyen en el cielo o representan en el cielo un movimiento sincrónico, simultáneo idéntico a lo que está ocurriendo con el ser humano aquí en la Tierra en este momento. Decía Hermes Trimegisto que lo que es arriba es como lo que es abajo a fin de que se realice el milagro de la unidad. Lo que es el macrocosmos es el microcosmos o el microcosmos es una representación del macrocosmos. ¿Y esto qué significa? Para tomar el modelo del sistema solar, es la estructura atómica cuyo núcleo, el trotón tiene una carga positiva y hace que el electrón, los electrones giren, orbiten con su carga negativa alrededor de ese núcleo atómico, es idéntico al modelo del sistema solar. El universo en realidad es un holograma. Todo ocurre de una manera idéntica y sincrónica y simultánea. Entonces, lo que nosotros vemos en el cielo, en realidad es una representación macrocosmica de un estado de energías de lo que ocurre en el instante de un nacimiento, por ejemplo. ¿Qué es lo que utilizo del conocimiento común de la Cábala en relación a la astrología? Para la Cábala, todo lo que ocurre, todo lo que existe, es la expresión visible de una experiencia que existe simultáneamente en cuatro universos, son cuatro planos. Y esos cuatro universos constituyen la realidad total de todo el existente. O sea, tanto en los mundos físicos como en las personas, de los planetas o de lo que sea, todo existe simultáneamente en cuatro universos. El universo de Atsilut es lo que se conoce como nivel espiritual, causal o de las energías puras. El universo de Bria es lo que se llama el mental superior, que tiene que ver con las formas, con los arquetipos. El universo de Ielsira, que tiene que ver con la psicología, detalles, emociones, mundo emocional, la psicología tiene que ver con el mundo emocional. Finalmente, en el mundo de Asia es el plano físico, que tiene que ver con la materialidad, con lo material, y con lo concreto. O sea, las energías puras, el universo de Ielsira, el universo de Ielsira es el plano espiritual, el plano divino. Y yo a mí me gusta imaginar que esas energías puras son como las facetas de Dios. Son como las diferentes energías divinas. Entonces, las energías divinas son todas perfectas, pero no son muchas. Hay energías puras fundamentales, que pueden ser amor, belleza, justicia, justicia, verdad, entrega, poder. Son energías puras. Ahora, cuando esa energía pura quiere bajar para manifestarse en el mundo de la encarnación, que es muy cábala, tiene que pasar por la idea mental que le dé una forma. Entonces, esa energía pura, por ejemplo, de la belleza, necesita una forma que se la va a dar, por ejemplo, el arquetipo del artista. ¿Qué ocurre? Ese arquetipo que trae una energía pura de belleza, necesita encarnar en una personalidad cuya psicología y cuya genética y cuya realidad concreta sirva a los propósitos de perfección y a los propósitos de belleza que trae ese arquetipo de esa energía original. Ahora, ese artista plástica que puede materializar una obra de arte, tiene una determinada psicología, pero además encarna probablemente una energía de belleza porque esa persona cuando va a pintar, y acá yo creo que tenemos algunos que lo hacen, cuando tú estás pintando, estás creando, tú sabes cómo es aquello bonito. Y claro, el problema es que cuando lo queremos traer al mundo, ahí empezamos a patinar. Esa idea y esa perfección de belleza y de perfección o de sublime que podemos concebir en los planos superiores, cuando lo vamos bajando a los planos materiales donde la energía es más grosera y más vasta, comienza a producirse un deterioro o una, en realidad es como que la frecuencia vibratoria tan elevada de aquí al bajar, se hace más grosera. Entonces, esas ideas bellas o esplendidas tienen que ser adecuadas y ajustadas a lo que se puede. En la materialidad, por la calidad vibratoria del mundo de la materia, siempre vamos a encontrar que hay como un especial que queda más grosero, que se vuelve mucho más áspero o menos perfecto. Y eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos en la encarnación. Porque además pasa otra cosa. En los planos superiores, los mundos de atiduos y de pria son mundos de perfección, no hay algo que esté mal. Hablamos de facetas divinas, hablamos de modelos de comportamiento universal, no hay nada que esté inocable. pero al encarnar en el mundo de la encarnación, en la materia, la materia se caracteriza por la polaridad. Tenemos electrones, protones, todo tiene una polaridad. Por lo tanto, todo esto bonito que vemos ahí arriba, cuando lo vemos en la encarnación, necesariamente van a surgir polaridades, entonces va a haber cosas bonitas y cosas no tan bonitas. Y comienza a producirse lo que se llama la distorsión de la percepción. Otro ejemplo diferente, la energía pura de la justicia. La justicia es un principio universal. Para que la justicia se manifieste, se necesita un arquetipo, que puede ser el justiciero, el rey San Romón, el guerrero. Entonces, ¿qué pasa? Esos arquetipos honran para poder ser instrumento con el cual la justicia se aplique en el mundo. Pero un guerrero, un rey San Romón o un justiciero necesita encarnar en una psicología. Y la psicología es combativa, fuerte, inteligente, luchadora, audaz, resistente, inquebrantable, confrontadora. ¿Bien? Todo esto, fíjense que son atributos, todo lo que acabo de decir, neutros. Fuerte, resistente, luchadora, combativa, confrontadora, íntegra, leal. No hay nada malo aquí. La personalidad en sí misma es un vehículo, como el coche, como siempre digo. Es lo que es una maquinaria. Pero ¿qué ocurre? Cuando la persona no tiene la conciencia de esto, se olvida de lo que está honrando, esa personalidad sufre distorsiones. Y esas virtudes o características neutras se tuercen y se convierten en vicios, que en una cábala son los demonios. Si uno se queda solo mirando la dificultad, que eso es uno de los problemas que a mi forma de entender son tan serios con la astrología antigua, te dan las características de una persona como mal carácter, explosivo, combativo, y ya que te jodes ahí, ¿qué haces tú? Te tocó y ahí, ¿qué hacemos con eso? Entonces, si en vez de quedarnos atrapados en esto, pudiéramos ver lo que hay detrás, cuál es la perfección, la belleza original que hay ahí, te vas a empezar a relacionarte primero contigo, con los demás de otra manera. Y vas a poder buscar otra forma de aproximarte, no quedarte atrapado en esa cosa que es como una distorsión, una cosa, una caricatura, son caricaturas de nosotros mismos, nos volvemos nuestras caricaturas. Y el trabajo que a mi me interesa ofrecer, por ejemplo, en mi relación a la astrología, es cómo puedes ver toda la carta mental en los cuatro planos. O sea, todos los planetas, todos los signos y las casas también tienen cuatro planos de manifestación. No quedarte solo, ah, porque Marte, lo que decían, uy, tiene un Saturno, Fotut, en el medio cielo, qué mal, malamente, malamente, como dicen, malamente. Y eso, estás quedándote solo con la ciudad. Pero eso, si lo empezamos a mirar arriba, nos vamos a encontrar con energías básicamente puras y perfectas. Por eso yo lo desproqué, acabo de mi transformación. Porque cuando tú empiezas a cambiar la percepción de la historia, transformas la relación contigo mismo, transformas la percepción del mundo y vas a poder actuar desde otro lugar y te cambias la vida. Y este es el planteo que hago en el mismo. La originalidad es que se presenta la visión de todos los elementos astrológicos, o sea, de los signos, los planetas, las casas, como energías o como expresiones en los cuatro universos de la Cábala. que se presenta la visión de la Cábala. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!